América se mantiene en busca de su mejor forma y concluirá su pretemporada con un duelo de lujo en suelo estadounidense. Las Águilas se medirán con el Manchester United, una de las grandes potencias del balompié europeo y equipo dirigido por el siempre protagonista José Mourinho. El encuentro se realizará a días del debut de los Azul Cremas en el torneo Apertura 2018. Te podría interesar, las 7 cosas que debes saber de la América rumbo a la Apertura 2018. El compromiso se jugará el próximo jueves 19 de julio a las 19 horas dentro del espectacular y moderno estado de la Universidad de Phoenix. Liga mexicana Apertura Clasificación Ptspepun América 0-0-0-0-2 Atlas 0-0-0-0-3 Tijuana 0-0-0-0 Clasificación completa Próximos Partido Necaxa América El 23-0-7-0-3 2.00 América Atlas 29-0-7-0-2 2.00 Lobos WAP América J-0-2-0-8 23-2.00 En el primer calendario datos actualizados a fecha 17 de julio de 2018 América Imparable durante la pretemporada Las Águilas se encuentran invictas en su pretemporada, con victorias sobre equipos como Santos Laguna, Pachuca, Morelia y Atlante, mientras Atlas fue el único equipo capaz de arrebatarle un empate. Roger Martínez, nuevo delantero del equipo, se lució en su presentación con un doblete y buscará mantener el ritmo frente a Manchester United. Más noticias en MSN, Saga rompe el silencio y da su versión sobre polémico video El buen humor se rindió ante Francia y Croacia Galería Referee. Más noticias en MSN, Saga rompe el silencio y da su versión sobre polémico video El buen humor se rindió ante Francia Galería Referee.